Afinando los instrumentos y dando los últimos toques sobre las partiduras. A poco más de dos semanas del día del estreno, fijado para el próximo 7 de octubre, los componentes del musical Evita exprimen hasta el último momento para ensayar esta obra de Andrew Joy Weber y Tim Rice, que narra la vida de Eva Perón y su influencia en la historia de Argentina. El musical criptanense dirigido en la escena por Ángel Luis Violero, en la música por Fernando Bustamante y en los coros por Manuel José Ortega, se convierte en el segundo musical que se pondrá en escena en este 2011 y vuelve a estar caracterizado por la mezcolanza existente entre profesionales y amateurs del arte musical. Además, la variedad en las edades de los participantes se da también una nota principal de este trabajo, que se convierte en el primero que dirige Fernando Bustamante y que este afronta con mucha ilusión. Es un reto personal, musical, un sueño hecho realidad. A veces dicen que los sueños se cumplen y en mi caso, pues creo que se está cumpliendo con creces. Ahora ver el resultado, que yo creo que cumplirá las expectativas. Por su parte, Ángel Luis Violero ha destacado que esta obra difiere mucho del resto de musicales que se han puesto en escena en Campo de Criptana porque contiene particularidades que la hacen distinta de otros espectáculos. El musical en sí es un musical magnífico, es sensacional, es un musical grande, es un musical que se parece, bueno, los autores son los mismos que Jesucristo Superstar, en algunos momentos musicalmente se parecen algunas cosas, pero el musical es, creo que es de los musicales más importantes que hay en la historia de los musicales. Y escénicamente, aunque parece que no es complicado, porque parece que no hay que decorar, porque solamente tenemos la plataforma esta y tal, pero también es muchísimo más complicado que otros en cuanto al movimiento de escenas, de escénico y, sobre todo, también muy complicado en la iluminación. La iluminación también va a ser un punto muy importante en este musical. Sus actores, algunos de los cuales repiten el musicales y otros son noveles, manifestaban sentirse muy satisfechos con los resultados que se estaban obteniendo, destacando que habían sido meses de intenso trabajo y dedicación, sobre todo en el cuidado de las voces y en la consecución de las tonalidades. Sin embargo, afirmaban haber descubierto muchas cosas de sus propias voces que ni ellos mismos conocían y esperan saber transmitirlas al público que acuda a disfrutar de las representaciones. Es una obra apasionante. Conocer la vida de este personaje es alucinante, y creo que todo el mundo debe de venir y meterse dentro de lo que es la obra para conocer realmente lo que conlleva ellos. Y luego, para que se sientan beneficiarios de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que se está llevando aquí, porque la verdad es muchísimo, entre coros, cuerpo de baile, músicos, directores, es alucinante el trabajo que lleva. Entonces, creo que el poder aportar todo ese trabajo para que la gente lo pueda disfrutar, yo creo que con eso es suficiente. Yo les animo a que vengan a verlo y a disfrutar con él, porque nosotros estamos disfrutando mucho con él y esperemos que sea así para ustedes también. Las representaciones serán los días 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 16 de octubre, los viernes, sábados y vísperas de festivos a las 10 de la noche y los festivos y domingos a las 8 de la tarde. Las localidades saldrán a la venta a partir del próximo lunes 26 de septiembre en la taquilla del teatro a partir de las 8 de la tarde al precio de 12 euros.